La policía arrestó en independencia a un indígena de 48 años sospechoso de violar sexualmente a una mujer indígena de 26 años en la comunidad Vega Juez de la compañía Heronza de este distrito. La coacción sexual fue reportada a la comisaría por el líder indígena de la comunidad, el presunto autor Cayetano Romero Benítez, había sido arrestado por otros miembros de la municipalidad y luego entregado a la policía. De acuerdo a los testimonios, ingresó a la casa de la víctima derribando la puerta y con cuchillo en mano la redujo para someterla sexualmente, indicó el vocero de la policía de Guairá, Hugo Benítez. La policía trasladó al sindicado hasta la comisaría Quinta, al barrio Barote, donde permanece recluido a disposición del Ministerio Público. La comisaría número 31 de Nuzán reportó el día de ayer referente a un supuesto hecho de coacción sexual y aprehensión del supuesto autor. Esto habría ocurrido en fecha 09 de junio del año en curso aproximadamente a las 01 horas en una comunidad indígena denominada Vega Cue de la localidad de Nuzán, departamento del Guairá. El aprendido en este caso se trata de Cayetano Romero Benítez, paraguayo indígena de 26 años de edad, siendo víctima Ursulina Fernández González, paraguayo indígena de 48 años de edad, ambos domiciliados en la comunidad de Gacue. Según relatos, informe del personal quien realizó el procedimiento, los mismos fueron avisados vía telefónica por parte del líder de la comunidad indígena, quien manifestó lo ocurrido y también manifestando de que la persona, en este caso aprendida, ellos tenían, no era, ellos fueron los que inicialmente realizaron la aprehensión de esta persona para posteriormente entregarle a los personales de dicha comisaría. Posteriormente se hizo el procedimiento de rigor y derivaron primeramente a esta persona hasta un centro asistencial, ya que tenía rasgo de ser, de haber sido violentado, ya que lo aprendieron a la fuerza según manifestaciones mismos de la gente de esa comunidad. Y posteriormente se comunicó el hecho al Ministerio Público y fue remitido en la comisaría número 5 a disposición del Ministerio Público. ¿Este hombre es de la misma comunidad también, no, Fichel? Así mismo, son todos de la misma comunidad. ¿La señora, bueno, víctima en este caso, refirió a algo, se sabe más acerca de cómo ocurrió esta situación? Según manifestaciones, la misma se encontraba en su domicilio, este hombre llegó y ya a fuerza echó la puerta de la casa según refiere y la amenazó para someterla sexualmente, es lo que refirió la víctima.